Si hemos logrado en la primera parte, queridos amigos, hacer una vuelta hacia las fuentes de los sacramentos, de la sacramentología, y hemos logrado colocar toda la doctrina sacramental dentro de los grandes círculos que hemos pintado al principio, y empezamos ahora a sacar consecuencias del desglose de todo el círculo interior de los sacramentos, hemos hecho la parte más difícil, sin duda. Ahora, quizá le sorprenda a alguien, y veo que en el diálogo suena así, si alguien se sorprende de que esto se diga así, y que desgraciadamente suene tan nuevo lo que estamos diciendo, la explicación es fácil. Todas las cosas llegan a una meta, a una cima, en una situación dada, como por ejemplo la sacramentología medieval, escolástica, pero luego se degradan, es decir, que el tiempo corroe las cosas, las erosiona, y bajan, y se hacen rutinarias, llegan a perder significación y luz, hasta que hay que pasar por una etapa de depuración, como la nuestra, o de purificación, y luego vuelven a emerger. Pero emergen, y emergen a la luz otra vez, gracias a la concienciación que se ha tomado en el momento de crisis, que es este. Por esto no es que ahora hacemos o redescubrimos los sacramentos, esto ya estuvo descubierto, ya funcionó mucho tiempo, y funcionó bien, no es que redescubrimos, sino que en realidad estamos en una situación especial, en la cual la bajada y la erosión de los sacramentos ha sumergido la luz debajo del agua, y ahora parece que vuelve a emerger y que será gracias al esfuerzo de conciencia nuestro. Que por otra parte, una vez concienciados sobre esta realidad, la realidad nueva que está a punto de emerger será nueva, será con otra luz. Los sacramentos, lo que sabemos de los sacramentos, no se agota en ninguna época, cada vez son una nueva revelación porque son una presencia de Dios en las cosas. Y por tanto, cada situación de la vida tiene la ventaja de que nos va revelando facetas nuevas de realidades conocidas, pero desconocidas en esta cara que estamos descubriendo. Por eso digo que es muy bueno que entremos en esta situación y que sepamos que es esta situación, esta vuelta a la gran significación del misterio de la creación entero, el misterio del tiempo y de la iglesia y del hombre, la que nos llevará a una inteligencia nueva de los sacramentos. Hoy en día los sacramentos, incluso entre los católicos, son mal entendidos. Y fuera del catolicismo, a ratos, los protestantes tienen una inteligencia mejor de los sacramentos, sobre todo en muchos aspectos más positiva que nosotros, y otros se van porque se pierden en pequeñeces, en detalles, que es lo que el católico no debería hacer jamás y que ha hecho muchas veces, ¿verdad? El detalle de si ha de ser media hora más o menos, si ha de ser en sábado o en domingo, si el jura ha de ser listo o no ha de ser listo, si el padre ha de creer o no ha de creer, estos son detalles secundarios. Si no nos colocamos en la dinámica sacramental, las cosas no funcionan. Absolutamente no funcionan. Usando palabras técnicas del concilio de Trento, hay que decir que todo esto son sacramentos inválidos. No funcionan, no pasa nada. Lo que decía San Pablo con las eucaristías de Corinto, no pasa nada. La cena del Señor no se da entre vosotros. No pasa nada. Y la gente que se empeña en bautizar a un niño por bautizarlo y no pone su fea contribución, el niño no queda bautizado. No, esto es de tal dignidad que las cosas se hacen en la dimensión o no se hacen. No se hacen. Y una persona que recibe un sacramento sin saber lo que es un sacramento y sin poner toda su alma de rodillas o todas sus montañas de pie, que es lo mismo, no sucede el sacramento. Si le suena fuerte eso de inválido, pues quítenlo, pero lo estoy diciendo, es inválido. Es el sujeto el que hace el sacramento. Doscientos curas bautizándome con doscientos litros de agua, si yo no quiero ser bautizado, no me bautizan. ¿Nos damos cuenta de lo que significa esto? No me bautizan. Dos curas casándome, bueno, lo voy a casar, ya no es diferente, pero dos curas ya no hacen falta, los dos que se aman. Si yo me caso con una persona a la cual no amo, y digo que sí que la amo, pero no la amo, no hay sacramento, no sucede nada. Es de tal dignidad, de tal categoría el hombre, que él decide las cosas. Él decide las cosas. Tú vas a misa, es decir, dices la misa, tú haces la misa, tú o no la haces. Eso es todo. Si no la haces tú, no se hace, se hace para el vecino si la hace, pero para ti no hay misa. Ir a misa no es sentarse y ver. No, eso se llama cine. Sentarse y ver no es misa. Si tú no haces tú misa y concelebras, no sucede nada en ti. Si tú no te bautizas cuando te tiran agua, no quedas bautizado. Si tú vas a casarte porque es una moda o una obligación casarse por la iglesia, es inútil. Y si vas y haces la pantomima, hazla. Esto se llama profanación del sacramento. En fin, es igual, haces la pantomima. Pero ten en cuenta que dentro de ti no ha pasado nada. Esto es tremendo. Es como si tú, yo no sé qué sé, ganas la lotería y cuando vas a cobrar te entregan un periódico. Oye. Bueno, pues esto es igual. Como es material lo que tú ves, lo ves y dices, esto es un periódico, me han tomado el pelo. Cuando se trata de lo espiritual, como no lo ves, dices, no, no. Yo he estado en el bautismo y me he bautizado. No, 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 no. Aunque no lo ves, todo depende de ti. Si no te has bautizado, no te has bautizado. Si no has comulgado, no has comulgado. Aunque comas un pan entero consagrado. No, no, esto es muy serio. Y la seriedad empieza por la traducción del mundo. El que tiene sobre una visión laica, por decirlo así, no cristiana, y dice, las piedras, lo que decimos hoy, el materialismo que he dicho que esclaviza las cosas. Las piedras, pues son piedras. Los animales, pues para explotarlos y comerlos. Y las plantas, bueno, pues si hace falta devastar bosques, los devastamos. Y los ríos, pues para pescar peces, hasta que no quede ninguno, apuntar sola a la ecología. Esta visión del mundo hace inválidos los sacramentos. Se terminó. Toda la materia, el agua de los ríos que polucionamos, se muere de ganas de ser agua sacramental. Pues polucionar un río invalida sacramentos. A ver, si lo entendemos de una vez. Entonces, y si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que yo me trago sacramentos, consumismo, yo me trago sacramentos y salgo fuera y contamino las calles, sobre todo cuando no hay basureros, contamino las calles. Venga. Pues me meto en el río y contamino los ríos. Pues vuelo por el aire y contamino el aire. Viene el domingo y comulgo. Esto es una estridencia. Esto no tiene sentido de ninguna clase. El cristiano, cuando lo es, santifica el mundo. Y santificar el mundo es soltar el espíritu libre del mundo. Está en prisión, está aprisionado el espíritu en la materia, pero se muere de ganas de reventarla, de salir fuera. Y eso lo puedo hacer yo solo. Y lo hago de mil maneras, especialmente y simbólicamente a través del sacramento. Segundo, todos los panes del mundo quieren llegar a la eternidad y simbólicamente llegan en algún pan que se llame el pan de la Eucaristía. Todo el vino del mundo almacenado en las cantinas del mundo tiene ganas de ser vino de eternidad. Y lo es simbólicamente y hacia la eternidad en el sacramento de la Eucaristía, etc. Bueno, pues si es indispensable que nos hagamos anteriormente a los sacramentos una lectura del mundo, una cosmovisión. Segundo, que entendamos que la materia es toda un milagro. Ya lo hemos explicado también. La materia es una maravilla, tal maravilla que está destinada a la salvación. La materia en mí se hace sacramento y es mi cuerpo. Mi cuerpo es una disminución, un breviario, una abreviación de toda la materia universal que en mí se concentra y en mí es salvada. Por eso yo no me salvo sin la materia que es mi cuerpo y que representa a toda la materia del mundo que quiere y será salvada. Y por esto desde la antigüedad la Iglesia ha enseñado siempre que la resurrección universal, no la particular, la universal, solo será completa cuando se fabriquen en nosotros y para nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva. Es decir, que yo me voy a la eternidad cuando me muera y resucito en la eternidad. Pero yo acabaré de resucitar cuando detrás de mí lleguen uno tras otro en interminable procesión todos mis hermanos de la creación y todas las obras de la creación, las estrellas, los ríos, los mares, las culturas, las historias, los esfuerzos del hombre. Esto llegará detrás de mí en gran río y este gran río se integra en mí. Yo he salvado una parte de la materia y esta parte succiona hacia la eternidad, toda la materia que detrás de mí sigue encaminándose poco a poco y por muchos caminos que llevamos nosotros hacia la salvación. La materia es un milagro, una maravilla. En el corazón de la materia suceden milagros. Oye, si a usted le dijeran, le cogen un vaso de agua como este, supongamos que estamos bautizando a un niño, y te dijeran, ¿ves este agua? Mirala bien, agua, este agua. Ahora la tiraremos y el agua, el alma mortal, y todo el nacimiento de este niño que acaba de nacer, toma un camino que no termina hasta la eternidad. Gracias a este agua, ¿eh? El bautismo. Lo hemos pensado alguna vez. Es decir, aquí dentro, en la materia de esta agua tan vulgar, en la materia de esta agua, está el milagro, la capacidad de hacer que una vida humana se oriente para siempre hacia Dios. Y que al orientarse esta vida humana hacia Dios, arrastre consigo incalculables toneladas de materia que se salvan con él. Esto lo hace este agua. Y un pan en la Eucaristía, de cada domingo, o de cada día, es lo mismo. Lo sabe el hombre. La materia es un lugar de milagros. Cuando Jesús quería salvar, ponía la mano en la cabeza, una materia, ¿vale? Y encima decía, tus pecados te son perdonados. Fíjate, poniendo la mano en la cabeza, dos materias que se tocan, baja algo para abajo, y la suciedad espiritual se va. Tus pecados quedan perdonados. Muchas veces los pecados quedan somatizados en el cuerpo, un paralítico, y Cristo al curar la parálisis, otra vez dice, camina y anda, que tus pecados te son perdonados. Otra vez, cura el hombre entero, con la materia, con el tacto de su mano. Y lo mismo pasa con los ciegos. No ven, les toca los ojos, y se hace materia en contacto. La materia es el lugar donde suceden los milagros de Dios. En las estrellas suceden milagros, o están a punto de suceder. En el agua suceden milagros, lo he dicho ya. En el pan suceden milagros. En la cultura humana, que es una materia, una forma material, suceden milagros. En el cuerpo humano suceden milagros. En todo nuestro cuerpo, ahora mismo, se encaraban milagros. Y se encarama la eternidad, si no, estamos perdiendo el tiempo. Este es el milagro de la materia. Y no se puede llegar al sacramento sin saber este milagro. Ahora van a tomar un pan, y todos juntos, con nuestra temblor espiritual, vamos a hacer que este pan se haga a la vez presencia real de Jesús. Esto lo hacemos entre todos. Si no hay la vibración de todos, no sucederá. O por lo menos no sucederá, para que ellos no tengan vibración, que son la lectura del mundo y la seguridad de que la materia es un lugar unido de milagros. Pero faltan detalles. El tres, la liberación. Ahora entramos ya en la conciencia del hombre.